Y ya va a pasar día, no se ha terminado el relojón Unos duros ha decidido y busco una vida más mejor Pero ahí no me volví, te aburr Ay, con mi baby de mi banda De mi mente de vomiting de mi brazo Es en su mitad pedido, una noche pa' nos confirmar Cuida de ese choro, pez en nuestra turma Una noche pa' nos revivar Tú reduce momento, no Es una noche que me quiere pasar con vos Una noche con vos Una noche sola, mi baby de mi brazo Una noche con vos Balance y amor Tú reduce Ay, 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 ay No hay noche como vos No hay noche como vos Baby mi cubo No hay noche como vos 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 Esta cubo mi quieta Pase entera noche No hay noche como vos Tu llevare viva Tu recosnando Si como a fantasía Comida sin olvidar vos Esta cubo de un perebravo A esta voz y mi mente domina Tu llevan poner cosas en práctica Yo se pare viva tu recosnando Neste Lecuma yo he que crece Y si me quebro rock my world Mente con ese Vecina que te voy gritar Ushi No hay noche como vos 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 Sabes con ese No hay noche como vos No hay noche como vos No hay noche como vos Paz inteira noche, lenta madrugada Tú se va a revivar, tú recosnando, chico más fantasía Comida sin olvidar, está con la vida brava El clavo de mi mente domina, tú se va a poner cosas en práctica Tú se va a revivar, tú recosnando, chico más Y crece, si me quebo, rock my world Me indico, nese, viciarán, te devo, gritar Tú no chico Tú no so, anoche sol Para nos poder viva, tú recosnando, amor Ay, 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 ay O anoche, fosnando, chico más Gracias por ver el video.